que tal buenos días amigos que nos ven a través de la página causa en la huasteca nos encontramos sobre la carretera federal a unos pasos de la localidad del rincón en donde automovilistas reportaron al número de emergencia una camioneta que al parecer se había salido del camino esta es una camioneta de la marca Ford tipo Explorer de color negra con placas de circulación del estado de Coahuila en el lugar no se encuentra ninguna persona al parecer el conductor dejó la camioneta abandonada estuvo a punto de caer a un pequeño barranco aquí sobre la mencionada localidad se desconoce si ya autoridades acudieron al reporte o si apenas arribaran hasta este lugar al parecer no se dieron personas lesionadas ni daños a terceros y se desconoce el motivo por el cual el conductor perdió el control de su unidad y estuvo a punto de caer sobre un barranco sobre un pequeño rollo que hay aquí sobre la carretera federal como lo ven ahí es arroyo y esta camioneta de la marca Ford tipo Explorer estuvo a punto de caer afortunadamente el conductor logró reaccionar para no caerse a punto de caerse a punto de caerse a punto de caerse